La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez de Despierta América, Univisión, disfruta al máximo la temporada navideña y comparte sus tips con People en Español. Para una mamá super ocupada como yo, la facilidad de encontrar todo en un solo lugar no tiene precio, admite. Comprar en línea también te ahorra tiempo y disminuye el estrés. La ex reina de nuestra belleza latina se deleita decorando su hogar en Miami con adornos navideños. En los pequeños detalles está la magia. Además de disfrutar vinos californianos durante esta temporada festiva, es fanática del chocolate caliente. Me encanta comer cosas dulces, así que en mi casa siempre hay una variedad de dulces, confiesa. Edit Post. ¡Gracias!